qué amorros pues el día de hoy traemos al señor karim benzema sale es un jugador flashback el jugador flashback lo sacó porque este jugador flashback es antes de que fuera de mano perdón no es por eso el jugador como tales es me agrada porque retiene ciertas características elevado bajo está bastante bien 44 sigue siendo bastante utilizable una energía bastante buena el regalo está bastante útil el ritmo es bastante bueno yo lo personal a lo pensé en un momento darle cazador pero el problema es que con un cazador no mejoró tiros largos mejora voleas entonces yo en lo personal prefiero darle halcón mejora a 95 93 mejora tiros mejora físico sale rasgos del jugador tiro con el exterior pero colocado entonces me siento que se va a sentir bien espero que ese 90 de agilidad 88 de balance 90 de regates 88 de reacciones 187 compostura lo mantenga porque si no voy a tener que darle motor y al darle motor no es que esté mal pero quiero mejorar tiros sale vamos a jugar con el canal y a ver qué es lo que ofrece ok señor benzema hoy es ágil es ágil y rápido sale esa parte me está agradando bastante ok una de las cosas que veo es de que el jugador realiza carreras pero por ejemplo el otro benzema se siente como un poquito que baja un poquito más este jugador se mantiene arriba al principio con la formación que la tenía si se mantenía abajo y ha realizado las carreras pero con el cambio de formación porque voy perdiendo en full champions este siente que el jugador se mantiene arriba sin importar que que le pida ok buen tiro largo esa es la razón por la cual el jugador le di halcón y no cazador porque necesito ver si con las características que tiene quiero ver cómo le pega de lejos y el que tenga 90 de tiros largos me agrada más que el que tenga solamente 80 y esto hubiera sido un muy buen gol hubiera sido un muy buen gol y aquí me gustó como me gustó el control y me gustó como le pegó quizás no fue gol yo de hecho no pensaba que fuera a agarrar ese balón ok en esta formación en la que la estoy ocupando en el 4-2-3-1 el jugador si baja mucho de hecho funciona casi casi como un segundo mco aquí por ejemplo está bien la carrera hacia el centro aquí no no se lo termina dando el jugador que yo quería pero por lo menos fue el centro fue correcto pero el jugador por lo menos se mueve no entiendo por qué siguió abrazando el centro junto con el otro delantero pero por lo menos subió ok buen giro buen tiro pero siento que iba a salir no no son un buen tiro pero no fue el mejor ok aquí en la carrera estuvo bien recalco es un jugador rápido pero si tampoco es súper rápido necesitas darle unos unos cuantos segundos al jugador para que pueda realizar la carrera y que el pase lo reciba aquí el giro estuvo bien pero estaba muy muy pegado al defensa ok aquí le pegue mal sale le pegue mal aunque aquí va trotando aquí no me gusta esa parte pero bueno uy estuvo bien esa bola estuvo bastante bien ok muy buena carrera me gustó la manera en cómo el jugador de atrás viene realizando la carrera la realiza correcta obviamente le ayuda muchísimo el pase que le di pero aquí estuvo bastante bien la definición aquí necesito que se haga para atrás que se haga para atrás no aquí está bien que el jugador a realizar la carrera aquí me faltó moverlo controlarlo y pedirle que se quedara atrás pero el jugador aquí debió haber entendido como deja de correr como idiota hacia el centro y métete hacia atrás aquí estoy bien la carrera pero el pase no fue el mejor que suelta bien el balón aquí no entiendo por qué se va hacia el centro yo entiendo que es un delantero y tiene que buscar el centro pero no entiendo por qué no busca más el costado que está dejando vinicius abierto no 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 le pido buen buen golpeo con el pierna con la con el pie con la parte externa del pie lo que aquí entrega bien el balón y realizar en la carrera y obviamente se lo regresa bien el balón por eso termina en gol pero si el jugador no hubiera hecho la carrera como luego a veces algunos jugadores hacen que se quedan viendo aunque hay buena definición de tiro largo aquí el momento de estuvo bien básicamente sale el movimiento la carrera el espacio el pase y es un jugador que es rápido y le puede sacar mucho jugador a su rapidez también la manera en cómo se mueve de repente si tiene sus sus fallas como por ejemplo aquí en la cual no responde al cien por ciento pero aquí por lo menos conectó pero es bueno es muy bueno suelta muy bien el pase regresa al espacio definición buena ok señores entonces qué pienso acerca del señor a karim benzema creo que es un gol bastante bueno les soy sincero terminé perdiendo todos los partidos porque era fui champions y de hecho no me puede clasificar ya no pude hacer nada entonces cinco partidos jugados cuatro goles anotados no está bastante no está no está nada mal vamos de hecho a pasar a la comparativa el jugador como tal está en 117 mil monedas 122 y 116 sale ese es caro ahora si lo ponemos en comparación por ejemplo con la versión del player of the month el player of the month tiene menos menos ritmo tiene menos energía tiene más del player of the mundo permite tener más tiro tiene más pases pero tiene menos dribbling 14 de balance 8 de agilidad tiene un poquito más de reacciones y control de balón y con postura pero y obviamente menos defensa pero el jugador como tal el flashback tiene buen ritmo tiene buenos tiros sale recalco no la diferencia en tiros largos no es mucha a este jugador le pueden dar cazador si necesitan que sea lo más rápido posible pero no tienen tiros largos y a veces esos tiros largos ayudan por el trade de tiro colocado tiro con el exterior yo lo personal le di al con porque siento que cuatro puntos y cinco puntos aquí no se van a anotar tanto y me interesaba más tener un tiros largos y sale y una mejora en físico el jugador se mueve bien es ágil y hacemos bastante decente de hecho si lo quisieran perfeccionar le podrían dar motor 95 98 y 99 dribbling y el jugador se sentiría bastante bastante útil el detalle creo que es un muy buen delantero podría funcionar como un ms o como extremo probablemente no tanto igual a lo mejor con motor y sí pero yo lo veo más central como un delantero central un media punta a un ms o puede funcionar por la manera en cómo se mueve por la manera en cómo responde la agilidad etcétera es caro si es caro creo que es bueno si es bastante bueno entonces yo de hecho prefiero esta carta la del flashback que la del player of the month porque esta carta tiene mejor tiro pero si el player of the month se siente más lento entonces pero recalcó ese alto bajo le ayuda bastante y bueno creo que es una carta muy buena pero recalcó eso es cara se me hace cara más por él los jugadores los nuevos que sacaron que los pusieron en este tipo de sbcs y obviamente hacen más caro esta carta sería unos 3 28 30 mil monedas menos si no pidieran el jugador especial que están solicitando entonces recalcó yo lo tengo con 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 alcohol pero por el hecho de tener 10 de tiro largo pero le pueden dar cazador sin problema y el jugador está bastante bien pero bueno ya depende si ustedes desean hacérselo yo en la verdad no me arrepiento porque obviamente mi plantilla es de la mi plantilla principal es de la de la de la santander entonces no me quejo sale muchas gracias por ver el vídeo chicos nos vemos en el siguiente